Colombia Estéreo Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van llorando Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van llorando Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Navidad que muerto, vuelve la parranga, en noche de reyes todo el mundo canta Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van llorando Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van llorando Navidad que muerto, tradición del año, todos van alegre, todos van a dejar Hay don Ramigueles, hay don Ramigueles, hay don Ramigueles, hay don Ramigueles con un lindo rosas Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va